he sido bendecido con una larga vida como ferrocarrilero al principio cuando estás empezando es difícil todo lo que vale la pena por lo general así es desde mis primeros días aprendiendo lo básico donde encajo mi rol mis responsabilidades siempre había una mano lista para levantarme y sacudirme el polvo para orientarme la dirección correcta estoy agradecido con quienes crecieron a mi lado aprendiendo conmigo hombro con hombro estoy en deuda con aquellos que me enseñaron que me mostraron la forma correcta de hacer las cosas la forma segura la única forma con su ayuda mejoré en mi trabajo me volví más inteligente gané confianza encontré mi camino encontré una familia he aprendido mucho sobre esta familia a lo largo de los años quiénes son y qué es lo que más les importa sobre sus pasatiempos pasiones esperanzas y sueños todas las cosas que más les importan son las cosas que más me importan ahora a mí también aunque no esté a su lado en su camino les ayudo a llegar ahí juntos es como volvemos a casa seguros en mi tiempo como ferrocarrilero he visto la expresión en los ojos de los nuevos padres temerosos emocionados por lo que viene después es sonreído ante las historias que nos comparten tíos tías parejas y abuelos y abuelas he escuchado anécdotas entrañables de dueños de mascotas que se preocupan tanto por sus animales como cualquier madre o padre aunque puede que no sea parte de sus historias ayudo a que se escriban juntos es como volvemos a casa seguros nuestras razones para trabajar con seguridad pueden ser diferentes pero ninguna más importante que la otra nuestras razones llegan al corazón de lo que nos motiva a hacer lo correcto siempre a no tomar atajos y a tener el coraje de cuidarnos unos a otros a hablar si vemos a alguien en riesgo tus razones son tan vitales como las mías ustedes son mi familia cpkc los días pueden ser largos en el ferrocarril pero los años son increíblemente cortos no cambiaría nada he sido bendecido con una larga vida como ferrocarrilero de cpkc pero no llegué aquí solo esto es lo que sé juntos es como volvemos a casa seguros la primera es la primera es la primera es la primera es la primera es一個 muy importante para 1986 la Sol Izquierda de la Unión en dicha todos los Cornées de la Unión en los системes un temporare sins